Se nos viene un gran partido hoy desde el Albain Stadium para traerles los relatos y comentarios. Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar. Se viene un espectáculo maravilloso, Marvel, my people. Alemania contra Francia. Y sí, Fernando, espero que sea un gran encuentro, un lindo partido. Ritual, todo el comienzo y todas las costumbres que nos tiene acostumbrados. El comienzo, digamos, del Mundial de la FIFA siempre se potencia cada vez más. Parece que fuera cada vez más nuevo todo. Estos son los 11 titulares del Mannschaft. Estos son los que arrancan para Alemania. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Antonio Rüdiger trabajará con Niklas Sula y en el fondo de la defensa, Leroy Sané. Saldrá con Serge Gnabry por los costados. El delantero hoy será Thomas Müller. Con estos 11 buscará Francia la victoria. Y el día de hoy, la oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a Upamecano en defensa. Adrián Rabiot saldrá junto a Schoemeni en el medio. Hoy la delantera. Y se le corresponde a Oliver Giroud. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. León Goretzka. La tiene Goretzka. Sané. Kimmich. Intercepta sin problemas. Edrián Rabiot. Antoine Griezmann. Porbe de intercepción del juego. Alemania con ley de la ventaja. León Goretzka. Goretzka con el balón. Müller supera su marca. Ahí le queda el tomacito a Müller. Y la referí que sanciona a Peral. Penalty. Desde acá se puede cambiar el resultado. La referí que no teme a la hora de pitar el penal. Y además saca una tarjeta amarilla. Hay expectativa enorme con el disparo. Brillante la atajada del penal. Nos sorprendió. Pensábamos que se iba para el otro lado. Kimmich que cubre el córner. Tiro de esquina que le llega a destino. Buen trabajo de recuperación. Müller. Si lo clavan lo ganan. Tapó y orilla. Ojo. Mucho más fácil esta pelota. Lo que sacó antes fue tremenda. Buccial en acción. Este es Müller. Gol. Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar. Pero a veces hay sorpresas. A ver, señores. Vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y ahora, señores, le toca el turno a Müller. Un jugador exquisito. Un jugador que siempre se tiene confianza. Un jugador que no se calla nunca en la cancha. Por esta vez habló de media distancia. Metió un zapatazo que fue un golazo. Lejos está listo de terminarse. A ver cómo Francia logra salir de este traspié. Y no tardaron nada en reaccionar. Han logrado el empate. ¡Wow, Fernando! ¡Qué movimiento el de Mbappé para dejar atrás al defensor y habilita! Y Mbappé, el más vivo de la clase. Que se adelanta a todos y marca en el padeo blarquero. Y la pizarra por ahora 1-1. Y la pizarra por ahora 1-1. La tiene Goretzka. Thomas Müller. Müller que avanza sin problemas. Thomas Müller. Ahí lo tiene. Un espectáculo. Moven la pelota de un lado a otro. Es que están besiendo el balón. Guarda que voy a gritar. Ahí la tiene Dioris. Fácil le llegó. Dembele. Chao, chao, va, va. Ahí se le fue. Buena atacada. El principito Griezmann a cobrar el tiro de esquina en las manos del arquero. Otra pérdida de balón. De acá se pueden descolgar en transición. Bimbo Pé. Hay un córner muy bueno para que Francia le saque provecho y se ponga en ventaja. Tiro de esquina justo al corazón del área. Manuel, no oírse mayor esfuerzo. Olivier Giroud. Se cruza ahí con el cuerpo. Atentos que puede venir una transición rápida. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Levanta bien la bocha. La bocha de Koundé. Buen pase para Giroud. Un arquero de época, Manuel Neuer. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. No hay esfuerzo alguno después de ese córner. Marcan el final y hay descanso en el Albaid Stadium. Con Kylian Mbappé jugando a este nivel da gusto pensar que quedan 45 minutos aún. La verdad que ha sido un primer tiempo muy lindo del partido. Y el aporte de este jugador es importantísimo por haber conseguido el empate. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Regaló un ataque en el lateral para Alemania. Muy bien. Buceal en acción. Jundo van recibiéndola. ¡Está! Atento que se viene. Salió ahí bien o son las manos. Se viene el tiro de esquina al área. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Puede ser o hace bien pero hasta para el cintro. Olivier Giroud. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Gundogan. Serge Gnabry. Era baja para sacar la pelota. Griezmann se quita de encima la marca. Y excelente la salida del defensor para recuperar. Mbappé. Y hasta aquí la vuelta se va lejos. Va a venir el tiro de esquina. El técnico alemán decide hacer un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Thomas Müller. Tienen la bocha y se van volando. Mbappé. 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 Pase filtrado. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. Supera la marca. Queda frente al arco. Tremendo bloqueo. Leroy Sanil entrega al rival. Alemania con ley de la ventaja. Esta es una entrada durísima. Para mí tendría que venir con tarjeta a la refería. Amarilla para Francia, Marito. No tenía otra escapatoria y lo amonestaron. No. 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 I. Ahí la tiene Dioris Fácil le llegó Pueden pagar muy caro Dejar tanto espacio libre Para Kylian Mbappé Por ese costado ¡Ahí está! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Bueno señores Vamos a repasar Todo este contragolpe Que fue el preludio De una gran amapazón Y Mbappé El más vivo de la clase Que se adelanta a todos Y marca en el palo blarquero Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Quedan 15 minutos En este partido Serge Gnabry La vuelve a tener Müller Ahí va a tener el empate ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! Vienen y lo empatan otra vez Otra vez una muy buena jugada De estos dos jugadores Era para verlo Como que no Eligió Lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera Y con tanta fuerza Que nada Que nada Pudo interponerse Entre la pelota Y la red Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso Un gol maravilloso como este Balón de Thomas Müller Alemania con ley de la ventaja Se le fue el balón Así de más Se vienen con todo Atacando para romper el empate Y el caigundo Le están sumando dos minutos de agregado ¿Qué le pasó? No lo pueden parar Ahí va despejando ¡Qué bueno! ¡El pase y peligro! Ahí está Y sigue la jugada ¡Le pegó! ¡Ahí está! Lo que están logrando Por favor Está casi cerca De quedarse con ellos La victoria Y vaya sorpresa Que se ha llevado El equipo contrario Llegar a encajar Un gol En los minutos Finales de este partido Se ha terminado el partido Se acabó Francia Se lleva la victoria Gran partido de Le Bleu La verdad que ha sido Un partido muy peleado Ninguno merecía perder Pero Así es el fútbol Un gol Marca Esa pequeña diferencia En una de las más extraordinarias Noches de su carrera Kylian Mbappé Hoy fue la gran figura Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Moller supera su marca Ahí le queda Tomasito Moller La refería Que no teme A la hora De pitar el final Y además Saca una tarjeta Amari Murcian en acción Gol Es que en el fútbol Llega Es que en el fútbol Es que en el fútbol ¡Qué partido está jugando! La vuelve a tener Moller ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y mirá vos nomás Ahí cerca La ve recibiendo ¡Qué bueno! El pase y peligro ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Lo que está! ¡Ahí está! ¡Gracias!